Así se está derramando por la calle agua desde ayer viernes por la noche, aquí en la calle Lisboa, entre el canal y la calle Mirador. Se reportó desde el momento mismo que se dio cuenta de que se estaba tirando esta agua por parte de los vecinos de esta colonia a la Junta Local de Agua. Y pues los teléfonos siguen ocupados, los teléfonos de emergencia. No han dado atención a esta gran fuga, se han derramado miles y miles de delitos yo creo, porque toda la noche estuvo así. Y de los dos lados viene corriendo agua como ustedes pueden ver, los dos lados de la calle. Esto es poco para lo que estaba derramándose anoche. Así que las autoridades llegan a tomar en cuenta esto de la manera más rápida para resolverlo, porque esto es un, pues dadas las circunstancias de cómo es el estado de Chihuahua en cuanto a este recurso, su escasez, pues es un crimen. Creo que hay que calificarlo así. Así que hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto lo más rápido posible. Y ahora se les seguiremos llamando. Ahí al fondo se ve la acumulación de agua acá. El fondo, donde esta calle desemboca es que es el canal de Chuisca. Ahora cambio 21, Televisión Adolfo Carrillo.